Un tiroteo en un instituto en el sureste francés ha hecho saltar las alarmas de un país en estado de urgencia tras dos años de mortíferos atentados en su territorio. Poco después de que un individuo abriera fuego en el Centro de Educación Profesional Tocqueville, en Gras, a sólo 44 kilómetros de Niza, se activaron los protocolos terroristas y las fuerzas especiales se irrumpieron en el instituto, reduciendo al presunto atacante, un alumno de 17 años que había disparado contra dos compañeros y el director del centro. Los tres heridos de bala, ninguno de gravedad. Otras cinco personas resultaron heridas por el movimiento de pánico generado al oír los disparos. Aunque la hipótesis del atentado quedó rápidamente descartada, el tiroteo ha puesto a prueba la capacidad de reacción francesa ante matanzas en centros escolares.